Bien, nos metemos en la legislatura provincial y con dos referentes de Cambiemos. Por un lado la escribana Gabriela Elena de Cambiemos Federación, pero ella es residente y olinda de Chajarí, y Nicolás Mateo Boda, que es senador provincial de Cambiemos de la Guaychuda, a quien conocemos. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Primero voy a pasar por la escribana. Vos, Gabriel, hace mucho tiempo que sos militante radical, digamos, has ocupado lugares en tu ciudad. ¿Qué fue lo más difícil que te pasó en estos 6, 7 meses de la legislatura? O sea que por allí te sorprendió y hasta te movilizó, o sea, como diciendo, esto no estaba en mis cálculos. ¿Pasó eso o no pasó? Y a veces tratar determinados temas que a uno le parece que son normales, que no tienen lugar a ningún tipo de discusión, que a veces uno los toma como... ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el tema de fracking, por ejemplo, el tema de la ley de ética pública, por ejemplo, el tema de combatir la droga y demás. Y a veces encontrar cierta resistencia o algunas actitudes que me parece que no me entraban en este juego de la lucha y de las luchas de interés. Entonces, como que no podía entender que había gente que podía opinar distinto. Me pasaban estas cosas. Pero vos fuiste concejal, digamos. O sea que viviste un ámbito así donde la gente opina distinto, en un recinto. Está bien, pero en un pueblo donde uno es local. Entonces se siente distinto. En Paraná, para nosotros que somos del interior y más de los pueblos chicos, nos cuesta un poco más adaptarnos a la idiosincrasia paranaense. Entonces estas cosas por ahí nos chocan. ¿Ya va a pasar algo parecido? No, la verdad que tal vez lo más difícil en lo personal ha sido sí entrar en el ámbito político periodístico de la ciudad de Paraná. Después, en términos generales, la relación con los legisladores ha sido buena. Tengo que reconocer que hay una Cámara mucho más reducida que en el caso de diputados. Y tenemos legisladores, me parece, menos cuestionados que en la Cámara de Diputados también. Así que en ese sentido hemos transitado un camino, me parece, armonioso, de mucho diálogo. Pero también tengo que reconocer que en todo lo que son temas presupuestarios, pero la verdad que hay, por parte del oficialismo, una resistencia a darle tratamiento rápido. Así que eso ha sido tal vez uno de los escollos que espero que en el segundo semestre podamos empezar a sobrellevar. Yo he venido siguiendo y hablando con la diputada Rosario Romero, el diputado Zavalo, el mismo Sergio Keneteman, respecto al tema de ética pública. A mí me parece que de golpe es como que apareció una plancha, digamos. O sea, que como que se opacó el tema... No, no te parece, es así. ¿Y por qué? Es así. O sea... Y estos son uno de los temas que a veces pensar a esta altura de que uno tiene que... de que no deben ser las declaraciones juradas, por ejemplo, no deben ser públicas de los funcionarios, es una cosa que es medio raro tener que discutirlo. Cuando uno decide entrar en la función pública o militar en política, sabe que está en una posición donde es observado. Entonces, si uno acepta esto, me parece que una de las mejores maneras para poder transparentarlo es que, por ejemplo, las declaraciones juradas de los funcionarios públicos sean públicas. Que todo el mundo pueda saber con qué bienes ingresa y con qué bienes egresa de la función pública. Hacer la transparencia. Y esto fue uno de los temas, me parece, determinantes en que se planche esta ley. Se trabajó mucho esta ley en comisiones, tanto en la de legislación como en la de constitucional. Y se había sacado un buen despacho. Inclusive se habían tenido en cuenta todas las opiniones de las distintas fuerzas políticas que integramos en la Cámara. Habíamos tenido una sola diferencia en cuanto al órgano de aplicación. Que cambiemos, pretendía que el órgano de aplicación sea uno solo, o sea que sea un órgano tripartito donde esté integrado el poder legislativo, ejecutivo y judicial por concurso y demás. Por distintas circunstancias, el frente para la victoria manifestaba que no, que tenían que ser diferentes. Nosotros consideramos que la ética es una sola para todos y que la interpretación de la ley, que siempre cambia, debía ser la misma. O sea, para un juez, para un legislador o para un miembro del poder ejecutivo. Fue la única diferencia que se planteó y que le íbamos a dar esa discusión en el recinto. No había nada más para discutir. La verdad, lo habíamos trabajado mucho. La pregunta es, ¿va a salir el proyecto? Espero que sí. Nosotros vamos a ponerle mucha fuerza para que salga. Ahora dice que el gobernador va a mandar una nueva. La verdad que si Bordet tenía ganas de mandar una... Lo hubiera hecho antes. Lo hubiese hecho antes, lo hubiese hecho antes, claro. Porque al menos nos hubiésemos trabajado con un poco más de precisión respecto a lo que él tenía ganas de hacer. Sinceramente a veces pienso que esto es una salida elegante que encontró el frente para la victoria para parar el proyecto. Espero que logremos de que se trate igual. No, la pregunta es, ¿hablan de ética pública José Ángel Allende, Sergio Uribar y el Darrichón? No, yo la verdad que con Allende nunca pude participar de ninguna comisión. Así que no sé, lo veo nada más que las veces que va a la Cámara, a las sesiones, por ejemplo. Nicolás, ¿y qué pasó con el tema de la...? ¿Por qué, digamos, diputados, y eso te pregunto también, Gabriela, ¿por qué diputados aprueba el tema de la deuda para Bordet, para tomar deuda, y ustedes no? O sea, hablando con el senador Kisser decía, y hubo que hacer una cosa sobre tabla, digamos. O sea, ni siquiera teníamos el papel y querían que lo aprobáramos. O sea, ¿ustedes tuvieron algún margencito de tiempo de parar el estudio? Nosotros lo recibimos el martes al mediodía, al proyecto, a la siesta. Lo tuvimos todo ese martes a la tarde, medio también. Nos hubiese gustado tenerlo antes. ¿Y por qué lo aprobaron? Si tenían esa... No, porque nosotros consideramos en ese momento, inclusive logramos hacerle algunas modificaciones al proyecto de ley, y consideramos que la ley estaba bien definida en dos partes. La primera parte únicamente ratificaba el convenio que la Nación había hecho con la provincia respecto de esta reparación del 15% escalonado y demás. Y que la segunda parte era el endeudamiento, el crédito que sacaba la provincia y de la cual iban a también participar las municipalidades. Y habíamos tenido en esa tarde mucho contacto con los intendentes, sobre todo los intendentes de Cambiemos, donde nos pedían que, por favor, ellos necesitaban sacar ese dinero. Así que le agregamos algunas... Hicimos algunas sugerencias que fueron tenidas en cuenta, se las agregaron a la ley, y nos pareció que era aceptable y que debíamos aprobarla. Yo estoy totalmente convencida de eso. ¿Ustedes no opinaron así? Lo que pasó es que la forma en que nos llega la ley fue distinta. Nosotros estábamos en reunión de bloque el miércoles 7 de la tarde, y llegó el proyecto para ser tratado sobre tablas el día jueves 11 de la mañana. Nosotros no habíamos tenido ningún contacto con ningún intendente, ni del Frente Cambiemos, ni del Frente para la Victoria, ni ningún vecinalismo. Y nos pareció que nosotros, en este caso, actuamos como Cámara Revisora, y necesitábamos un poco más de tiempo para hacer las consultas con los intendentes de nuestros departamentos. En ese caso, nosotros tomamos contacto, en mi caso particular, con Martín Piaggio, con Mauricio Davico, con el intendente de Urdina Reign, y ellos tampoco estaban en conocimiento de la posibilidad de tomar este crédito. Por eso es que nos pareció prudente postergar el tratamiento, pasarlo por comisión, y en tal caso será tratado directamente sin despacho de comisión en la próxima sesión. Pero me pareció que necesitábamos un tiempo también como cuerpo legislativo para discutirlo un poco más. Gabriela, ¿cuánto confían y esperan que Bordet se diferencie de las gestiones de Sergio Olivarri, respecto a esto que estamos hablando, de la necesidad de mayor transparencia, de que funcionen los organismos de control como se debe, de que haya un lugar para la oposición en un organismo que terminó eyectando la semana pasada a Guillermo Maldone? Yo, la verdad que en el discurso del gobernador Bordet, quiero creerle, necesito creerle, creo que da algunas muestras de mayor apertura, obviamente que hay mayor apertura, además lo necesita hacer, toda nuestra realidad política cambió al tener un gobierno nacional de otro color, pero el mantener ciertos funcionarios dentro de su gobierno que están tan sospechados de corrupción, a veces como que le quita un poco de credibilidad a todo este buen discurso y buena disposición que puede tener respecto de la transparencia Bordet. La verdad, yo estoy esperando a ver qué es lo que va a pasar con algunas cosas. Bueno, entre ellos te referís al ex intendente Panoso, digamos, que tiene la causa abierta en Chajarí, ¿no? Sí, por ejemplo. Vamos a ver qué le dice el Senado. Nosotros venimos trabajando, ya hay prácticamente un dictamen de minoría, se ha trabajado con la oposición, incluso ha sido manifestado, incluso en el interrogatorio que tuvo el profesor Panoso, pero un poco con la misma pregunta que le hiciste a Gabriel. Era para los dos, sí. Nosotros, ni bien asumimos el cargo, en mi caso particular he presentado un pedido de informe sobre Martín Fernández que todavía no ha tenido respuesta, ¿no? Entonces me parece... ¿No tuvo respuesta todavía? No, todavía no. Todavía no. ¿Digamos? Digamos, es de público conocimiento que ha sido desplazado de su cargo, pero no ha habido todavía una respuesta formal. Y la verdad que estas son un poco las señales que todavía no son... Desplazado de su cargo, pero sigue cobrando el mismo sueldo que tenía como gerente general, en un cargo menor, digamos. Así es. Y en ese momento me pareció que lo hice con una mirada, un poco dando esa posibilidad, esa posibilidad de que estribe en un funcionario medio, sin atentar contra un gobierno que era recién comenzado. Pero bueno, la verdad que han pasado seis meses y todavía no he tenido ninguna respuesta. Yo ahora ya en los próximos días voy a nuevamente alentar una respuesta por parte del Poder Ejecutivo para ver qué va a hacer con este tipo de funcionarios que son sospechados de corrupción. Y en realidad no contestaron ningún pedido de informe de todos los que... ¿Perdón? ¿Qué quiere decir? ¿Estamos aplicando la misma estrategia del gobierno anterior? Ningún pedido de informe han contestado. O sea, ¿en diputados tampoco? No. Ah, no sabía ese detalle, no. O sea que ni en diputados ni en senadores. No, contestaron. Al menos en estos temas no. No, en esos dos ninguno. Es preocupante, digamos. Porque era algo que... Algunos están en plazo todavía. Claro, porque era algo que justamente venía cuestionando la oposición, en especial la gestión anterior, digamos. O sea, casi nunca se le respondieron los pedidos de informe. Así es. O sea, que seguimos con lo mismo. Yo presenté ahora nuevamente otro pedido de informe sobre los recursos que han sido sacados del impuesto a la herencia, en el cual he pedido la derogación de la ley. Yo también pensé en ese pedido de informe. Bueno. Así que ahora está el pedido de informe para ver los fondos que han sido asignados al PROVISER precisamente, a ver en qué han sido utilizados, ¿no? Digamos, no conocemos, al menos no está como información pública si esos fondos fueron realmente destinados a la construcción de viviendas sociales. Así que vamos a esperar que por lo menos este informe que no deschaba a ningún funcionario, ver si por lo menos tiene una respuesta. Hay algunas preguntas de la gente. Dice, ¿por qué no le quieren dar la autoridad de aplicación a la Secretaría de Medio Ambiente con la ley de agroquímicos transgénicos? No sé si alguien puede responder. Sí, los dos estamos integrando una comisión bicameral donde estamos tratando la ley de agroquímicos y nada está dicho. O sea, estamos discutiendo absolutamente todo. A mí en lo personal me parece que este es un tema que es bastante más amplio que la del medio ambiente. Y si solamente cerceramos a que el órgano de aplicación sea la Secretaría de Medio Ambiente vamos a estar dejando de lado otros problemas que también existen en nuestra provincia. No nos hemos puesto de acuerdo en quién va a ser el órgano de aplicación pero yo siempre digo que debemos tener una pata también en medio ambiente, en producción y en salud. A mí lo que me... Hablando con la Secretaría de Medio Ambiente me sorprendió de que todavía como que se sigue con la misma estructura que tenía el anterior Secretario de Medio Ambiente, digamos. O sea, con lo cual si tenemos un lote de no más de 10 inspectores para toda una provincia y recursos idénticos porque bueno, se aprobó el presupuesto y no hay forma que funcione una Secretaría de Medio Ambiente que no hay forma que controle, digamos, una Secretaría de Medio Ambiente la provincia. Con respecto a los agroquímicos controla producción y cuando nosotros nos reunimos en diputados con el director de Agricultura, con Amavet nos manifestó que tienen dos autos y cinco inspectores para el control de las aplicaciones de agroquímicos en toda la provincia. O sea, una farsa. Es imposible poder controlar absolutamente nada. En los agroquímicos, sí, por la extensión de la provincia. Ahora se ha manejado diligentemente en el cierre de la planta de soluciones ambientales después de la denuncia que hicimos, la presentación. En ese sentido, si bien me parece que los recursos no están para la Secretaría de Medio Ambiente me parece que la Secretaría se ha manejado con firmeza. Lo mismo ha ocurrido con el tema de la marra. Yo no tengo dudas del grado de capacitación que tiene la Secretaría de Medio Ambiente cosa que me parece muy interesante de que estas cosas pasen. O sea, que haya gente capacitada para eso en lugares así. Pero en caso de agroquímicos me parece que, bueno, faltan recursos humanos, económicos y por supuesto la territorialidad hace que sea de difícil control. Tengo dos preguntas para Nicolás. Dice, ¿sabe por qué no se quiere tratar la ley de humedales presentada por De Angelis en el Senado? No, la verdad que lo desconozco. Me enteré en el día de ayer y recién lo comentábamos con Gabriela antes de entrar a la entrevista. Y hay otra que dice, ¿qué pasa con la ambulancia prometida para Carbo que estaba gestionando...? Bueno, con esa ambulancia yo estuve hace un mes reunido con el Intendente y la ambulancia que tenían, que tenían motor roto, la pudieron poner en marcha con recursos del municipio. Así que lo único que hice fue mandar una nota al Ministro de Salud para solicitarle la ambulancia, pero bueno, quedó después fuera de ser una necesidad justamente porque el municipio lo había podido resolver con recursos propios. A mí lo que uno va viendo es que hasta ahora se llevan bastante bien los referentes de UCR y del PRO. Me parece que han logrado cierta convivencia que por ejemplo no se vio en el sector de masa, que seguían la legislatura, estalló en 10 pedazos e hicieron bloques separados. ¿Por ahora no se corre peligro de eso en la legislatura? Nosotros en Diputados somos 11 en el bloque de Cambiemos y realmente con orgullo lo digo venimos trabajando en equipo, nos ayudamos mucho con los proyectos, tenemos diferencias como tenemos dentro del mismo partido, pero siempre lo hemos llevado con mucho diálogo y trabajando bien y con buenas intenciones y conversándolo y hemos superado absolutamente todo que tampoco han sido grandes diferencias, sinceramente. Pero por sobre todas las cosas lo interesante es que hemos trabajado la mayoría de los proyectos cuando uno presenta algo otro le hace algún aporte para mejorarlo y si mirás los proyectos que ingresan a la cámara todos están acompañados, si bien uno es el autor todo el resto del bloque acompaña como coautor del proyecto pues realmente es así, nos damos una mano importante entre todos. Bien. Sí. ¿Querías acotar algo? No, bueno, la diferencia en el caso nuestro en la Cámara de Senadores es que también tenemos la integración de dos dirigentes que vienen del Frente Renovador, así que en ese caso nosotros quiero destacar que por venir todos de actividades independientes hemos sobrepuesto las pertenencias partidarias y la relación que se da ha sido hasta el momento excelente y hemos podido justamente con un espíritu de cuerpo acompañar proyectos, estudiarlos, analizarlos y hacer nuestra propuesta como Frente Opositor. Estaba previsto hace un par de semanas una reunión con la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia la doctora Claudia Misahuac. Entiendo de que yo no sé si se concretó porque recuerdo que cuando recibieron la respuesta le dijeron los vamos a recibir los nueve integrantes y no voy a estar yo sola con Bernardo Salduna el Vicepresidente. Este encuentro no se hizo, nunca se hizo. No, porque en esa oportunidad cuando le había pedido Ken Eteman y le contestaron eso nosotros no podíamos ir los once diputados teníamos reuniones de comisión y que estaban previstas de antes nos habían cambiado los horarios el Superior nos cambió los horarios de la reunión y consideramos que si ellos nos iban a recibir en pleno nosotros teníamos que ir todos teníamos que ir todos y después no se volvió sería interesante que se concrete porque me parece que hasta puede sonar como mensaje para, digamos para los escalones inferiores es decir, bueno acá hay fiscales suplentes que están llevando adelante causas por delitos de corrupción que no tienen garantías de continuidad y no sea cosa que haya movimiento de fichas y digan no, vos no tenés más esta causa digamos ¿no? y me parece que también lograr garantía decir, señores si si la nación o si el país o si la gente está reclamando justicia por delitos de corrupción esperemos que ustedes también sepan que están en este país digamos o sea no en otro no están en otro país no viven en Uruguay entre ríos está dentro de Argentina porque por ahí a veces por ahí a veces no sé si se enteran del todo algunos fiscales y jueces y miembros del Superior Tribunal en realidad es complejo este tema del poder judicial o sea uno entiende que suene es un poder independiente así debería ser milita por eso lamentablemente no ha sido lo que ha pasado últimamente sobre todo en nuestra provincia tampoco en el país porque la verdad que ahora las causas de corrupción a nivel nacional empiezan a ir cada vez más rápido pero son los mismos jueces que estaban antes y antes no hacían nada estas cosas provocan un poco de rechazo porque ahora y antes también tenían las denuncias tenían las mismas pruebas podían hacer exactamente lo mismo pero sin embargo las denuncias no funcionaban y yo creo que un poco de eso pasa acá en la provincia no sé si la independencia del poder judicial es tal a veces cuando uno ve algunas bueno pero yo creo que no hay que quedarse de brazos cruzados hay que avanzar y exigir digamos pero uno es legislador y responde a veces con proyectos de ley no es tan no es tan sencillo o sea yo creo que no hay que quedarse con los brazos cruzados pero también hay que fijarse bien qué es lo que vamos a hacer yo creo que la relación entre el gobierno o el poder ejecutivo y el poder judicial es un poco lo que va a atentar contra la ley de narcomenudeo en la provincia de Entre Ríos yo creo que por ahí va a pasar el foco precisamente de la conveniencia o no de tratar una ley de esas características por la provincia de Entre Ríos Gabriela a mí lo que me preocupa es que de Entre Ríos desaparecieron los legisladores que alguna vez se ponían al frente en una denuncia judicial y que iban cruzaban a tribunales y denunciaban desapareció esa esa actitud del legislador enterriano no sé por qué o sea vos incluso me respondiste decíamos nosotros respondemos con proyecto ajá y o sea porque una legisladora nacional qué sé yo como Lilita Carrió como Graciela Ocaña pueden hacer denuncias y por qué un legislador provincial no lo puede por supuesto que lo puede hacer pero opta por no hacerlo no dependerá de cada uno yo fui legisladora comunal fui concejal dentro de la oposición y nos hemos presentado con denuncias permanentemente una vez que teníamos las pruebas necesarias y que sabíamos que no íbamos a ir con un con cualquier cosa digamos llevábamos la documentación que era necesario para de todas esas igualmente de todas fueron muchas las denuncias que nosotros presentamos siendo concejales una sola fue la que ha tomado más estado por eso yo hablé de la desaparición del legislador que cruza tribunales como legisladores no hemos tenido o no hemos juntado la cantidad de documentación o pruebas o preconstituido pruebas como para poder presentarnos y no tener inconvenientes voy a ir con cuestiones bastante más serias a la justicia al menos en mi caso o sea no descartás que eso se produzca vos me conocés y sabés que vos me conocés y sabés que cuando a mí hay cosas que no me gustan que encuentro y que tengo la prueba necesaria me presento en la justicia y que no te comienzo bien gracias a ambos por venir nos vamos a la pausa después aquí los concejales de la ciudad debatiendo